El sábado pasado hubo una reunión acá en Esquel con gente que vino de la costa de la TOCH, el presidente de la TOCH y un grupo de traumatólogos, y se mantuvo una mesa de diálogo con el círculo médico y cada uno de los dueños y representantes de las clínicas. Previamente a esto se había logrado trabajar sobre un convenio entre el círculo médico y las clínicas y los asesores legales para generar un marco de trabajo para aquellos médicos que no estaban dentro del círculo médico, lo cual se logró, la verdad que es un acuerdo bastante moderno y favorable, y esto le permite a aquellos que no, como en este caso los traumatólogos, que no accedieron a reingresar al círculo más allá de la oferta que se les hizo y de la propuesta, en realidad fue una propuesta que se les hizo para que ellos puedan volver y gozar de los beneficios de ser del círculo médico. Ellos ahora están haciendo un acuerdo, o sea, se hace este marco de acuerdo con cada una de las clínicas para poder desarrollar su trabajo. Más allá del esquema que les ofrecía el círculo. Claro, exactamente. Ellos renunciaron al círculo médico en su momento y ahora el acuerdo lo hacen en forma particular con cada clínica. Si bien el marco de trabajo es el mismo para las tres clínicas, fue una cuestión de competencia, etc., le permite a cada profesional o a un profesional que no está dentro del círculo médico poder contratar el espacio de trabajo con la clínica. ¿Qué ocurre con las horas sociales? ¿Deberán hacer un convenio específico con esta ocupación? Ellos, el marco de convenios y de facturación es a través de la TOCH. Entonces ellos trabajan con las horas sociales, ART, etc., que están dentro del grupo de la TOCH. Ahora solamente el círculo médico les ofrecía la estructura y la relación con las horas sociales. Ahora ellos deben empezar de cero. No, 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 no de cero porque la TOCH ya tiene los convenios previos. Ya tienen un listado con los cuales ya han convenido y pueden trabajar con estas, que no son las mismas que tiene el círculo médico. En el círculo médico tiene algunas que en la TOCH, en el estado de prestadores de la TOCH, no están. Por ejemplo, paga mi sacado, sube. ¿Queda un grupo de traumatólogos que forman parte del círculo médico? Sí, sí, sí hay cuatro traumatólogos que no renunciaron y que están trabajando normalmente. ¿Y quiénes son? El doctor Galván, la doctora Zarate, el doctor de Betac y el doctor Lewis. Y el doctor Julián Burinborde, que ahora está de licencia por una cuestión personal que todavía no ha definido su parecer.